LONDREZ EN BICICLETA Aquí empieza la aventura, Londres en bicicleta. Nunca pensé que podía llegar a conocer esta ciudad de una manera tan fácil y tan íntima, que podía recorrer distancias enormes en tan poco tiempo. Este año se incorporó el alquiler de bicicletas en todo el centro de la ciudad. Es que el gobierno busca incentivar a la gente cada vez más. Y con este tipo de bicicleta que se pliega en segundos, la puedo dejar en el guardarropa de los museos y puedo planear las actividades que voy a hacer en el día sintiéndome totalmente libre. Y después la vuelvo a plegar y sigo mi viaje. Si tengo que ir de compras, me recorro el mercado de mi barrio sin tener que pensar que tal vez no tenga la bicicleta cuando vuelva. Y por otro lado, la gente me habla más si me ven en bici. En realidad, es un motivo para empezar a charlar. Y si por alguna razón decido tomar el metro, no es un problema. Porque con este tipo de bicicleta tengo flexibilidad para manejarme como quiera. En realidad, cualquiera sea el tipo de bicicleta que uno tenga, lo importante es tener libertad para movilizarse, mantenerse en buen estado físico y colaborar con el medio ambiente. Y sobre todo, es volver a sentir los 15 años.